2 de la tarde con 40 minutos, Kevin Casillas, los espectáculos, platícanos Kevin, voy contigo. Gracias Ricardo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué placer saludarlos en este jueves, lo comentas bien. Nos encontramos con Eduardo Veraste, y Eduardo, porque el día de hoy llega una cinta que ha marcado a muchos, que ha impresionado a muchas personas alrededor del mundo, que es Sonido de Libertad. Ocho años de trabajo, ocho años de esfuerzo, que hoy rinden fruto para verlo en México. ¿Cómo te sientes después de todo esto? Agradecido, contento, feliz, como bien lo has dicho, después de ocho años de trabajo, por dos horas de su tiempo, que es lo que dura la película, que hoy llega aquí a Guadalajara, muy contento, porque sí llegué a pensar, después de que durante cinco años no encontramos distribución, cinco años es mucho, sobre todo que son cinco años donde los expertos te dicen que la película no va a funcionar, que la película no la va a ver nadie, pues empiezas a dudar, empiezas a imaginarte esta idea de que tal vez esta película nunca va a salir en los cines. Y eso me ponía muy triste, me deprimía, llevo ocho años llorando, llorando por el tema de lo que le sucede a los niños en México y en el mundo, llorando porque la película no salía a la luz, no encontraba casa, no encontraba cines, y eso me ponía muy triste porque yo sabía que esta película tiene un potencial tremendo de salvar vidas, entonces me deprimí el hecho de que este potencial estuviera escondido, estuviera debajo de una cama, pero eso se acabó. Ahora esta película está siendo vista por el mundo entero y eso me llena de alegría, de gratitud, de esperanza, porque además estoy viendo los frutos de la película, pero más alegría saber que hoy se estrena en mi país, en México, que amo con todo el corazón y que sé que le va a hacer mucho bien a los niños de México. Es un gran reto, pero te vemos feliz, te vemos pleno y deseamos de todo corazón que venga todo lo mejor para ti. Gracias, Dios los bendiga y recuerden que los niños de México no se venden, con los niños no te metas. Ahí lo tiene este Eduardo Verástegui, regresamos al foro, que tengan una tarde bien y de buenas. Gracias, Kevin, igualmente para ti y para ustedes. Vámonos ahora a los deportes, Alex Ramírez, ¿qué nos platicas, mi Alex?